Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, y además con señal certificada porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por nuestro equipo y por mi persona, Rafael Níez, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, de América, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance PAN regional. También estamos en plataformas web, redes sociales, televisión y radio desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales. Miren, quiero hacer énfasis el día de hoy porque a través de nuestras redes sociales nos han pedido más información sobre este tema. Por ejemplo, en la cableoperadora Primetime, estamos a nivel de toda Latinoamérica, en países como Chile, a través de la cableoperadora C-MET, en República Dominicana, en varias operadoras, entre otras, Coctelca, Telecambia, 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 Tele Entretenimiento y Comunidad en México, Masterlink, Ecuador Telecomunicaciones, la TVcom. En Colombia, Isatec, El Salvador, El Salvador, Unlimited Network. En Chile también, Vive Telecomunicaciones. Esto es interesantísimo. Esto es solamente una de las señales. Es prime time. Pero aquí pueden ver un listado donde están todos los países. Por ejemplo, en Perú, en el Conocable, en Ecuador, Newcom. He mencionado ya las de República Dominicana. En Guatemala, Cablevisión, Santa Bárbara. Y a todas estas personas que nos ven, gracias a estas telecableoperadoras, muchísimas gracias por sintonizarlos. Teleamigos en Perú, Telecom en Perú, Servicio Cable Sur en Perú, Conocable, que creo que ya la mencioné. En México, Cable Estelar. Y así, una serie de emisoras. No vamos a nombrarlas todas, discúlpenme. Pero aquí está un listado bastante extenso de cómo nos ven en toda Latinoamérica. Así que eso es muy importante. También queremos hacer énfasis en, nos piden siempre la información relativa a Gerencia para Todos. Nosotros tenemos una serie de servicios. Vamos a ver el diagrama, si es posible, donde están todos los servicios de Gerencia para Todos que contempla, entre otras cosas. servicios publicitarios de manera geolocalizada. La parte, por supuesto, de estudios de factibilidad económica, negociación, neuromanagement, todo lo que tiene que ver con la parte de publicidad, data mining, digital marketing and business, estudios de factibilidad y business plans. la parte de educación importantísima, investigaciones de mercado, producción en todo tipo de medios, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas y, por supuesto, todas las estrategias y tácticas necesarias para implementar este tipo de programa. Hoy vamos a conversar en nuestra sección, leyes para todos, con la abogada especialista en inmigración, Alexandra Morales. Vamos a conversar con ella luego del siguiente espacio comercial. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Excelente, gracias por conectarse. De manera remota, Alexandra Morales, especialista en temas de inmigración. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rafael? Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por este espacio. Qué bueno. Estamos haciendo una serie de programas con la abogada Alexandra Morales sobre todo el tema de inmigración, todos los procesos para hacer correctamente los procesos de inmigración hacia los Estados Unidos. Hoy vamos a conversar con ella sobre la H-1B para profesionales. Quisiera que, por favor, comenzáramos explicando en qué consiste este visado. Ok. El visado de la H-1B consiste en una visa temporal, una visa de no inmigrante, que utilizan los empleadores estadounidenses para contratar profesionales extranjeros. Entonces, esto es un visado, como te comentaba, temporal. ¿Qué quiere decir? Que no es de los visados que llevan a la residencia permanente, sin embargo, es un visado muy rápido. O sea, en cuestión de meses, ese empleado extranjero puede iniciar su trabajo en una compañía estadounidense. Es muy interesante. Ok, tú tienes, disculpa, tú tienes ahí unos gráficos, ¿verdad? Sí, aquí está, tengo aquí colocado, sí, de qué se trata el proceso de la H-1B. Justamente lo que acabo de comentar está por acá. Ok, muy bien. Fíjense, lo que quisiera es establecer quiénes pueden optar para esta visa, cuáles son las ventajas que tienen. Ok, ok. Fíjate, ¿qué se necesita? Primero, como te comentaba, un sponsor, un empleador, que es el patrocinante del proceso, generalmente es una compañía estadounidense, en disposición de hacer esta petición para traer un empleado extranjero a los Estados Unidos, un profesional, esto es un visado específicamente para profesionales, y entonces esos, digamos que son entre los requisitos y las partes. Por un lado está el empleador, esa compañía estadounidense, con capacidad de emplear, y por el otro lado el empleado, el beneficiario del proceso, se debe calificar como profesional, demostrar que es un profesional, cómo lo demuestra, con su título, bien sea que haya hecho los estudios en los Estados Unidos, o su equivalencia del título, si realizó los estudios en el extranjero. Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que se necesita. Ahora, quisiera que, hay mucha gente que tiene mucha información, quizás confusa, el tema de la lotería tiene que ver, la lotería de visa tiene que ver con esta visa, por favor, ¿podrías explicar el contraste o diferencias entre este tipo de visas H1B? Exacto. Sí, porque dentro de la visa de la H1B, hay como, digamos, una gama de diferentes opciones. Está la H1B regular, que abarca cualquiera, todos los profesionales, por supuesto, este es un visado para profesionales, y esto tiene, o sea, es tanta la demanda que hay para este visado, que actualmente cuentas con un cupo anual. Entonces, generalmente, el número de peticiones sobrepasa la capacidad que hay para este visado. Entonces, generalmente, son unos 65.000 cupos anuales que se tienen. Entonces, ¿cómo resolvió inmigración este tema? Pues, lo someten a un sorteo, a una lotería. Esta lotería se abre en el mes de marzo, a inicios de marzo, registrarse. El empleador lo que tiene que hacer es registrarse. Es un proceso sumamente sencillo por la plataforma online de inmigración. Es información muy básica, quién es el empleador, dónde está la compañía ubicada, quién representa la compañía, y también información muy básica de la persona por la que él está aplicando. Una vez que se realiza este registro, a finales del mes de marzo, a veces cambia, pero generalmente en marzo, al finales del mes de marzo se realiza esa lotería. Y rápidamente te llega la notificación a ese empleador si su petición fue, digamos, salió sorteada, salió, este... seleccionado ese registro, ¿ok? Ahora, ¿podrías hablarnos también de las condiciones que se deben cumplir, por favor, para este tipo de visa? Sí, bueno, y para culminar un poquito, Rafael, el otro punto está la H1B, que es sin límite de cupos. Esto, por ejemplo, si es una petición para un profesor universitario o en el área de la investigación, no hay cupos, ¿ok? No se limita a estos cupos anuales que comenté anteriormente. Y la H1B1, específicamente, cuando culmina en el número 1, es para nacionales de Chile y de Singapur, tampoco sometidos al cupo anual. Entonces, bien interesante porque los nacionales de Chile y de Singapur tienen carta abierta para aplicar por este proceso. Ahora, quisiera que nos explicaras, por favor, ¿qué diferencia tiene este visado versus, por ejemplo, la visa de interés nacional? Porque como hablas de investigadores, profesores, esta visa se parece, ¿no es a mí? Sí, bueno, es para profesional. ¿Qué diferencia se parece a la otra visa que se denomina de interés nacional? Son procesos diferentes. Porque, por ejemplo, aquí podría aplicar, tú podrías pedir a un empleado que acaba de graduarse, por ejemplo, que tiene un título profesional, digamos, de ingeniero, y la compañía que está haciendo la aplicación requiere a esta persona. Esta persona, por ejemplo, recién graduado, difícilmente puede aplicar por una visa de interés nacional, porque la visa de interés nacional requiere demostrar mucha experiencia profesional, por lo menos cinco años de experiencia, es lo que se recomienda, y otra serie de cuestiones, o sea, que haya manejado proyectos, que tenga un proyecto de interés nacional, es un poquito más compleja. Sin embargo, esta, tú puedes pedir a alguien que ni siquiera tenga cinco años de graduado, igual tú puedes beneficiarlo con este proceso. Ah, muy bien. Si cuentas con ese título que tú estás necesitando, o sea, esa profesión que tú estás necesitando en tu compañía, tú lo puedes pedir independientemente del número de años que tengas de graduado. Ahora, por otra parte, lo que me encantaría saber es cuánto tiempo puede tomar obtener este visado. Ok. El proceso del AAH, digamos, el proceso más común es el que te comenté al inicio, que es el que va a lotería. Entonces, es muy rápido. ¿Por qué? Porque una vez que te dicen a finales de marzo, ok, este trabajador fue seleccionado, entonces, ¿qué viene? Generalmente la persona está fuera de los Estados Unidos, entonces, esa persona tiene que hacer su proceso consular, llena su DS-160, va a la entrevista consular, todo esto debería hacerse antes del mes de julio. ¿Por qué? Porque la persona tiene que hacer todo el proceso antes de octubre, o sea, no es obligatorio, pero la idea es que aproveche el tiempo que tiene, ¿no? Y a partir del mes de octubre, ya él puede empezar a trabajar en la nómina de la compañía. Ok. Entonces, una vez que queda seleccionada la persona, se manda, digamos, el resto de los documentos que necesita inmigración y una vez que se apuente con la aprobación, viene la fase consular y una vez que tenga la persona estampada su visado H1 en pasaporte, ya puede entrar a los Estados Unidos y empezar a trabajar a partir del mes de octubre. Es rápido, es bastante rápido, una cuestión de meses, básicamente. Ahora, claro, pero esa persona debería iniciar su proceso idealmente, ¿en qué mes? Apenas queda seleccionado, yo recomiendo máximo abril-mayo estar mandando todo el file de inmigración con todos los soportes de la compañía, porque, claro, una vez que queda seleccionado, entonces tú tienes que armar esa petición completa, la carta de petición, los soportes del empleador, lo que demuestra que es una compañía estadounidense, estable en los Estados Unidos, y los soportes de ese empleado, sus títulos, su copia del pasaporte. Una vez que ya cuentas con la aprobación de USCIS, del servicio de inmigración, que ya tienes tu aprobación de esa I-129, que es la planilla que se utiliza para este proceso, entonces ya la persona hace su llenado de la DS-160 si está fuera de los Estados Unidos para que vaya a la entrevista consular. Si está dentro de los Estados Unidos bajo otro estatus, pues mucho más rápido porque básicamente va a ser un cambio de estatus. Claro, por ejemplo, una persona que tiene un TPS o un asilo pendiente o un asilo aprobado, inclusive, ¿podría también optar a esta visa? Sí podría optar porque es un cambio de un estatus de no inmigrante a otro estatus de no inmigrante. O sea, entonces no habría problema, sobre todo en el caso del TPS, que es un estatus, ya en el caso de los asilos, ya eso es una zona gris que a veces depende del funcionario y del criterio de inmigración para el momento se vería si le hacen ese cambio para una H, porque el tema del asilo es que tienes un estatus temporal, entonces no tienes un estatus, perdón, estás en una zona gris esperando, entonces no tienes un estatus. Pero de un TPS a un H1 no habría ningún inconveniente. Ok, bueno, excelente, hay muchas preguntas a Alexandra, todas las semanas tenemos aquí a Alexandra Morales, así que no se preocupen, vamos a continuar tocando estos temas y nos han pedido también, Alexandra, como un mapa de todos los recursos, vamos a trabajar quizás para la semana que viene para presentar esto, en esta secuencia que estamos haciendo, en esta serie que estamos haciendo completa sobre el tema de inmigración hacia los Estados Unidos. Muchísimas gracias. La orden. Excelente, gracias por acompañarnos y dar esta información tan valiosa. Y a ustedes amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!